¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, 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 avanza! ¡Está caícha! ¡Está caícha! ¡Guarda Pablo! ¡Toda! 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 ¡Eso es! ¡Sigue ella! ¡Sigue! ¡Sigue ella! ¡Sigue! ¡Vámonos Paul! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Venga arriba Paul! ¡Arriba! ¡De cara! ¡De cara! ¡Mirando! ¡Abierto patrulla! ¡Muy bien Paul! ¡Mirando! 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 ¡Así no va a agarrar! ¡Garán, no! ¡Garán de vida! ¡Así va a agarrar! ¡Avante acá! ¡Avante acá! ¡Avante! ¡Baja! ¡Atención! ¡Hay 19! ¡De todas formas en tráficas cosas que yo no entendía a favor! Lo de placaje por agarrar la camiseta en golpe a favor no lo puedo tener. ¡Arruda! ¡Está en golpe César! ¡Está en el lateral César! ¡Dos 9! ¡Está en golpe César! ¡Está en el lateral César! ¡Por jugar voluntariamente! ¡Jugar voluntariamente! ¡Un balón que sabe que está en abajo! ¡Fue golpe Castillo! ¡Está en el lateral César! ¡Vamos a ver! ¡Un balón que viene de hoy! ¡Avelantado hijo! ¡Vamos, Lucas! ¡De cara, atrás! ¡De cara! ¡Otra abajo! ¡Atrás, hombre! ¡Otra abajo! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Nade pase, Pablo! ¡Nadie pase! ¡Descendemos! ¡Vamos! 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 ¡A meter el hombro chaco! ¡A meter el hombro! ¡Suimos todos! ¡Ya, co, subimos! ¡Eso es Riz! ¡Grande Niko! ¡Grande Jan! ¡Rack! 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 ¡Eso es! ¡Sanku! ¡Eso es! ¡Mierda los! ¡Roc! 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 ¡Caco! ¡Jan! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Ya está el entrenador! ¡Muy bien, Jan! ¡Muy bien, Jan! ¡Arrás! ¡Ahí ahora! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡A meter presión! ¡Sanku! ¡Vamos! ¡Sanku! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Está muy bien, Yago! ¡Está muy bien! ¡Tira bien! ¡Tira bien! ¡Tira bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve a la presión! ¡Sanko! ¡Vuelve a la presión! ¡Sanko! ¡Aquí ya no es calla. ¡Vuelve a la presión! ¡Vuelve a la presión!